Antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna novedad, de esa manera me ayudas muchísimo también. Ahora si, empecemos. Saludos familia viva como están, espero que se encuentren excelentemente. El día de hoy vamos a hablar sobre qué clase debemos elegir cuando apenas estamos empezando en Dofus Tau. Cuál es la clase que nos conviene, la que mejor nos conviene para empezar si no sabemos nada del juego, si es la primera vez que vamos a jugar bien. Entonces vamos a clasificarlo en los personajes fáciles o básicos, los de dificultad media y los de mecánicas difíciles. Bien, bueno entonces empezamos con los básicos, los personajes que son más fáciles de jugar y que son ideales si no sabemos jugar todavía Dofus Tau, si no hemos tenido ningún contacto con el juego. Bien, yo he escogido a cuatro clases. Entre esas tenemos el Yopuka, el Okra, el Sacro y el Osamoda. Esas cuatro clases son las que yo recomiendo para empezar a jugar Dofus, Dofus Tau. Cualquiera de las cuatro, las que ustedes quieran, las que más les gusten, las que sí, las que más les llame la atención. Cualquiera de esas cuatro sé que perfectamente van a poder jugar y no se van a trabar ni se van a perder en el juego y les va a ser muy fácil empezar a jugar. Bien, ¿por qué? Porque hay unas clases que más adelante vamos a ver que son muy complicadas en su modo de juego y ahí ya es como para jugar el más avanzado. Entonces tenemos esas cuatro. Bien, ahora vamos a destacar lo más importante de cada clase, en qué son más fuertes y cómo juegan cada una de ellas. Bien, entonces empecemos por el Yopuka. Este es uno de los personajes principales del juego. Es el personaje que tiene el mayor daño en todo el juego. De todos los personajes, de todas las clases, este es el que más golpea más fuerte. Tiene la ventaja de que es fácil de usar. Digamos que la desventaja sería que no ataca a mucha distancia. Todo es daño cuerpo a cuerpo ya. Con su espada, digamos que de alcance 1 a 3. 1 a 3, 1 a 4 como mucho. Bien, la fortaleza es que tiene el daño más fuerte. Y todos sus ataques son a distancia corta. Su modo de juego es fácil. Los combos son fáciles de hacer. Y pues nada, eso es todo. Bien, ahora vamos con el Okra. El Okra, a diferencia del Yopuka, sus ataques llegan más lejos. Esa es su principal ventaja en todo el juego. Este es el personaje que tiene mayor alcance. Sus hechizos son los que llegan más lejos. Pueden llegar hasta 9 o 10 casillas de distancia. Aparte de que se aumenta el alcance el mismo, también se lo aumenta a los demás. Lo mismo al Yopuka, también le aumenta los daños a sus aliados y también se lo aumenta el mismo. Bien, vamos con el Sacrógrito. La principal ventaja del Sacrógrito es que es el personaje que tiene la mayor vida de todo el juego. Siempre vas a ver a los Sacrógritos con mucha más vida que los demás. Si los personajes normales tienen 1500, el Sacro va a tener 3000 puntos de vida. O sea, tiene prácticamente el doble que todos los demás personajes. Y ahí es por lo que lo hace un personaje bastante resistente y muy difícil de matar. Entonces queda bien para empezar a jugar con él. Además de que para un Sacro es muy fácil irse a pelear solo y luchar contra muchos monstruos en contra de él solo. Ya que va a resistir mucho. Y esa es su principal ventaja y por lo que se caracterizan. Otra, digamos, una desventaja es que sus ataques son todos a distancia corta. Máximo de 1 a 3. Ya es la contraparte del Sacrógrito. Pero tiene la ventaja que es bastante resistente. Entonces va a ser muy fácil que ganes combates. Llegramos con el Osamodas. Lo que caracteriza a los Osamodas es que son unos invocadores. Su modo de juego es el de invocar. Ellos simplemente invocan un animal, una invocación, la cual va a atacar a sus enemigos. Y ellos se echan hacia atrás. O sea, se van corriendo, invocan y se echan hacia atrás, se protegen. Ya, ese es su modo de juego. Básicamente ese es su modo de juego. ¿Cuál es la mayor ventaja de los Osamodas? De que las mejores invocaciones las tienen los Osamodas. Los invocan los Osamodas. Sus ataques son de un alcance medio. Digamos que de 3 a 6 de alcance. 3 a 5 o 3 a 6. Pero su contraparte es que sus hechizos no son tan fuertes. Lo que sí golpea fuerte en los Osamodas son las invocaciones. Por eso es que su modo de juego es invocar, invocar, invocar. Bien, con estas cuatro clases ya tenemos para que empieces a jugar Dofus. Y te va a ser muy fácil subir con estas clases. Va a ser muy fácil que subas de nivel con estas clases. A diferencia de las demás que vamos a ver a continuación. Bien, ahora vamos con las clases de dificultad media. Lo que son, digamos, un poquito... No son tan fáciles, pero tampoco son tan difíciles. Bien, empecemos con el Anirrisa. Bien, el Anirrisa es un personaje que es curador. Son curanderos, lanzan hechizos que pueden curar a sus aliados y también a él mismo. Y la principal característica es que los Anirrisa tienen la mejor cura de todo el juego. De todos los personajes, los que más curan son los Anirrisa. En eso se caracterizan ya. Por eso son muy valiosos en los grupos y siempre son buscados para ir a mazmorras. Bien, su mayoría de ataques curan. Tiene un alcance medio. Sus hechizos no son tan fuertes que digamos, se basa más bien en curarse. Ya, tienen hechizos incluso que curan la vida completa. Tanto a él o como a algún aliado. Ya, sus hechizos no son tan fuertes los de atacar. Esa sería la primera parte. Bien, ahora vamos con el Anirrán. El Anirrán tiene un modo de juego particular. Que se hace... Es el único personaje que se hace invisible de todos. Se hace invisible y empieza a invocar trampas que también son invisibles para sus enemigos. Y entonces si los enemigos pisan estas trampas, les hace daño. O también el Anirrán invoca esas trampas y entonces empuja a sus enemigos para que caigan en las trampas y hacerles daño. Bueno, básicamente esa es su especialidad. Esa es su mayor jugada que hace el Anirrán. Por eso se caracteriza, por hacerse invisible ya. Bien. Entonces ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos con el Surcara. Bien, los Surcara son unos guerreros jugadores. Y se basan principalmente en el azar. Sus hechizos, como pueden golpear muy fuerte. Como pueden golpear, digamos que moderadamente ya. Entonces muchos de sus hechizos son de esta índole. De este tipo. El Surcara se caracteriza porque sus hechizos tienen mucho que ver con lo que es la suerte, con el azar. Así como puede golpear muy fuerte, puede golpear no tan fuerte. O a veces sus hechizos pueden darle habilidades extras. Como a veces le quitan habilidades extras. Entonces entra ahí lo que es mucho la suerte. Son unos personajes que golpean bastante fuerte. Son muy buenos. Y bastante hábiles para moverse. Y para alcanzar a sus enemigos. Esa sería como su principal característica. A mi parecer también sería como su contraparte. Porque a veces en lugar de darle bonus, a veces le da malus. Entonces digamos que es su fuerte y a la vez su contraparte. Pero es su característica principal. Bien. Ahora vamos con el Pandawa. Los Pandawa son unos guerreros portadores. Lo que quiere decir que son los únicos personajes en el juego. Que pueden levantar a un compañero o a un enemigo. O también puede ser una invocación o algún objeto. Y arrojarlo bien lejos. Ya sea para golpearlo. O simplemente para dejarlo. O para salvarlo. Ya lo iban a atacar. Y entonces lo lanza muy lejos para que no lo ataquen. Esa es su principal característica. Otra cosa que lo caracteriza es que. Tiene varios estados que le ayudan. Por decir el estado borracho. Lo hace más fuerte. Ya que le da mucha resistencia. Y tiene algunos hechizos que hacen lo contrario. Es decir que le quitan resistencia a los enemigos. Lo que hace que los podamos vencer mucho más fácil. Bien. Por eso se caracterizan los Pandawas. Bien. Ahora vamos con los Soval. Los Soval se caracterizan porque usan máscaras. Los Soval tienen tres máscaras. Y cada máscara tiene un modo de lucha diferente. Este es lo que lo caracteriza. Y lo que le da ventaja. Porque una máscara es para atacar desde lejos. Una máscara es para atacar desde cerca. Y la otra es para echarse escudos. Son los únicos personajes que se lanzan escudos. Tanto a ellos como a sus aliados. Estos escudos. Es como una segunda vida. Que hasta que no se le acabe. No le pueden quitar la primera vida. Entonces. Los convierten en unos guerreros. Versátiles. Ya que ellos se la pasan cambiándose de máscaras. Y además de esto. Con sus escudos. No les puede golpear tanto. Si no se los quitas. Entonces. Además de que tiene muy buenos daños también. Ya. Lo. Lo de las máscaras. Es. Como la mecánica. Que es un poquito más complicada. Pero ni tanto. Ya después que la aprendamos. Es muy fácil. Ya. La mecánica. Eso es todo con el Zoban. Bien. Ahora vamos con. Los steamers. Los steamers. Son unos inventores. Del mar. Usan torretas. Para jugar. Y son unos grandes estrategas. Los steamers. Se asimilan. Un poco. A lo que son los osamodas. Ya que. Su modo de juego. Tiene que ver. También con invocar. A diferencia. Los osamodas. Que tiene muchas invocaciones. El steamer. Solamente. Tiene máximo tres. Y no. Y son máquinas. O sea. No son monstruos. Son unas máquinas. Que lo invoca. Y estas máquinas. No se mueven del lugar. Siempre están. En el mismo lugar. A diferencia. De las invocaciones. De los. De los osamodas. Que si se mueven. Por todo el lugar. Y son unos animales. Bien. Estas máquinas. La ventaja. Es que son un poco más fuertes. Tienen muchos más puntos de vida. Y. La estrategia del steamer. Se basa siempre en sus. En sus torretas. Ya sea para moverse. Se. Se mueve. Usando las torretas. O se empuja. Usando las torretas. Para curarse. Para atacar con las torretas. O sea. Todo. Toda la estrategia. Del steamer. Va basada. Con lo que son las torretas. Y. Por esto también se caracteriza ya. Con su modo de juego. Apoyándose con las torretas. Esa sería la principal ventaja. Del. O sea. Lo que lo caracteriza al steamer. Y. La contraparte sería del steamer. Es que sin sus torretas. Digamos que no golpea tanto. Tiene un alcance medio. Pero con las torretas. Se le aumenta. Y tiene una contraparte esa. Ya que sin torretas. Eh. Hace muy poco. Entonces. De ahí. Eso es todo lo que les tengo que decir sobre el steamer. Bien. Ahora vamos con el anutrof. El anutrof. Son los personajes más viejitos del juego. Son los abuelos del juego. Bien. Los anutrof. Son unos personajes especiales. Yo los calificaría. O sea. Para. Para el modo de juego. Yo los califico como. Un personaje de nivel medio. Es decir. Que no es ni tan fácil. Ni tan difícil. Pero no los coloco. En la característica de nivel medio. Porque para subir. Me parece. Para subir. De nivel. Un anutrof. Me parece que es. Eh. O sea. Es difícil. Ya. O sea. Se puede. Pero es difícil. Entonces. Yo creo que los calificaría más. De un personaje de nivel. De dificultad difícil. Bien. Los anutros. Se caracterizan. Porque. Son los personajes. Que tienen. La mayor prospección. Del juego. Es decir. Que son los que reciben mayores recompensas. Luego de un combate. Ya. Aquí en el juego. Después de un combate. Contra un monstruo. Siempre nos dan recompensas. De objetos. Y bien. Entre más prospección tengas. Más objetos recibes. Y como los anutros. Son los que tienen más prospección. Entonces. Reciben muchas más recompensas. Estos anutros. Se caracterizan también. Por tener una mochila. Que recibe golpes. En lugar de recibirlos. El viejito. Lo recibe la mochila. Y también les ayuda. A recibir muchas más recompensas. Aparte de que quitan. Bastante PM. Creo que son uno de los personajes. Que más quitan PM. Eso los caracteriza también. Tienen hechizos. Por decir. Que dejan inmóvil. A todos los personajes del juego. Y no los dejan mover. Tienen algunos hechizos fuertes. Y. O sea. No son los hechizos más fuertes. De todo el juego. Pero si son fuertes. Y se caracterizan también. Por tener un gran alcance. Casi. 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 Que al mismo alcance. Que de logra. Tienen hechizos. Que llegan hasta. 10 casillas. 9. 8. O 9 casillas. Entonces. Tiene un gran alcance. La desventaja. Esa. Que es un poco difícil. De subir. A nivel bajo. Y bueno. Ya será todo. Sobre el anutro. Bien. Ahora vamos con los personajes. Que a mi parecer. Son de dificultad difícil. Y empecemos por el feca. El feca. Se caracteriza. Porque sus principales. Hechizos. Son de protección. Para protegerse a sí mismo. E incluso. Proteger a sus aliados. Ya sea que. Todos los hechizos. Que le lancen. Al feca. No le. No les hacen efecto. O le hacen. Solamente un poquito. Del daño que le iba a hacer. Entonces. Este es su principal modo de juego. Defendiéndose. Su hechizo. La contraparte del feca. Su ventaja. Es que. Sus hechizos. No hacen tanto daño. Entonces. Es la contraparte del feca. Para subir. Estos personajes. A nivel bajo. También es bastante difícil. De subir. Entonces. No lo recomiendo. Si estás empezando en el juego. No te recomiendo. Que empieces con un feca. Bien. Ahora vamos. Con. Unzadida. Los sadidas. También son de dificultad difícil. Digamos. Por su modo de juego. Ya los. Sadidas. Si tienen unos daños. Mucho mayores. Que de pronto un feca. Y tiene un alcance. De nivel medio. Y algunos hechizos. Llegan. Llegan bastante lejos. Su modo de juego. Es invocando árboles. Y muñecas. Tanto los árboles. Como las muñecas. Sirven para estorbar. Sirven para invocar. Algunas muñecas. Estorban bastante. El enemigo. Quitándole puntos de acción. Puntos de PM. No los dejan mover. Ni los dejan hacer nada. Y pues. Usa también los árboles. Para atacar a sus enemigos. Entonces. Ese es su modo de juego. Estos son de los personajes. Más difíciles. De usar. Porque debes de. Manejar muy bien. La estrategia. Con los árboles. Para que pueda ser efectivo. Y para que no te compliques. Un combate. Y puedas. Salir siempre vencedor. En todas. Todas tus luchas. Bien. Ahora vamos con. Los Zellor. Los Zellor. A mi parecer. Son de las clases. Más. 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 Complicadas. De todo el juego. Porque los Zellor. No se basan tanto. En los ataques directos. Sino más bien. En estorbar. Al. Al enemigo. Y no dejarle hacer nada. Y así lo va debilitando. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Hasta que le termina ganando. Los Zellor. Se caracterizan. Porque son los personajes. Que más puntuación quitan. Los PA. Prácticamente. Todos los hechizos. Del Zellor. Quitan PA. Y son pocos los personajes. Que quitan puntos de acción. Creo que solamente. El Okra. Y el Aniriza. También quita. Quita puntos de acción. Ah. Creo que el Erran. También con una trampa. Pero el que más quita. De todo el juego. Es el Zellor. Tiene algunos hechizos. Que golpean. Digamos. Moderadamente. No tiene. No tiene los hechizos. Que golpean más fuerte. Pero. Pero quita bien. Ya. Y se caracteriza. Principalmente. Por eso. De quitar puntos de acción. Y también se aumenta. Los puntos de acción. Bien. Bien. Y por último. Tenemos a los timadores. Estos son unos personajes. Que se caracterizan. Por el juego. Con bombas. Es un modo parecido. Al de los. Que ya mencionamos. Los Erran. Que tienen que hacer. Que sus enemigos. Caigan. En un lugar específico. A diferencia. Del. Del Erran. El timador. Ubica sus bombas. De tal forma. Que estén alineadas. Ya. Y. En el espacio. Que queda entre las bombas. Se forman unos glifos. Que si. Alguien cae. Dentro. O los pisa. Pierde puntos de vida. A veces. A veces. Un timador. Si llega a caer ahí. También le puede hacer daño. Entonces. Esa es su contraparte. Ya. Su desventaja. La otra desventaja. Es que si le matan las bombas. Un timador sin bombas. No hace. No hace mucho. La super ventaja. Es que. Esas bombas. Con el pasar de los turnos. Van. Van. Golpeando muchísimo. Más fuerte. Entonces. Hay que. Proteger las bombas. A toda costa. Y lograr. Que los enemigos. Caigan dentro. Esas bombas. Llega a un punto. Que se hace más grande. 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 Y. Con un solo golpe. Con un solo golpe. Pueden llegar a quitarle toda la vida. A un enemigo. Entonces. Esa es su principal ventaja. Ese es. Lo que lo caracteriza. A los timadores. Son unos personajes. Que hay que tener cuidado. Si caes. Si caes. En su juego. Estás perdido. Y bueno. Chicos. Eso ha sido todo. Todos mis consejos. Sobre. Como empezar a jugar. En Dofus Toad. Y un poco. De. Lo que son las clases. Y los personajes. En Dofus Toad. Entonces. Si tienen alguna duda. Algún comentario. Sobre las clases. Quieren que les explique algo más. Sobre las clases. Dejenme en los comentarios. Díganme. Con cual clase. Empezaron ustedes. Ahí en los comentarios. Los estaré leyendo. Dando corazones. No se olviden de suscribirse. Dejar un buen like. En este video. Y pues nada. Solo me queda. Decirles. Que nos vemos. Y hasta la próxima. Gracias a las personas. Que comparten. Y dan me gusta. No se olviden. De activar la campanita. Te invito. A que te suscribas. A este canal. Para que no te pierdas. Ninguna novedad. No siendo más. Nos vemos. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.